Hola, ¿cómo están? Feliz sábado. Hemos llegado a nuestro momento del rincón del misionero. Ahora, el misionero va para la División Africana Centro-Occidental. Nuestro misionero del día de hoy viene de Gabón. ¿Me ayudan a buscarlo? Sí, claro, está acá. Muy bien. Dice, nuestro misionero viene de allá y luego nuestra niña se llama Gerlendi. Y entonces, dice que ella tenía tres años. ¿Se recuerdan cuando Gerlendi? Dice que a ella le pasaban cosas muy, muy raras. Una vez, cuando ella tenía tres años, dice que ella sentía que sus manitos se quemaban. Y dice que empezó a gritar, me quemo, me quemo. Y entonces dice que sus hermanos le arremedaban, se burlaban de ella. Y decían, ay, me quemo, me quemo. Y entonces dice que ella creció así por varios tiempos. Entonces dice que cada vez que ella sentía eso, así pasaba tiempo sintiéndose que sus manos se quemaban. Y así, como empezaba esa sensación de que se quemaban sus manos, también se iba. Así que de repente desaparecía. Y un día, dice que ella sentía las ganas de estrangular a su mamá, a su papá y a sus hermanos. Entonces ella dice que decía, no, no. Y en la noche, ella dice que no podía dormir tampoco porque sentía la misma sensación que alguien la seguía. Una vez, dice que ella sentía que alguien la seguía. Y empezó a correr, a correr desesperadamente. Y luego dice que había una cerca muy alta. Pero ella de un solamente, de un solo salto, dice que saltó esa barda. Y dice que cuando a ella le contaron lo que había pasado, ella decía, no, yo no pude haber saltado esa barda porque era muy alta. Yo no lo pude hacer. Y dice que ella lo hizo. Su mamá le contaba eso. Ella entonces ya tenía 13 años. Y ella seguía con la misma sensación de que sus manos se quemaban. Y una vez, su hermana, dice que la invitó a la iglesia adventista. Y entonces las dos fueron. Pero dice que ella siempre sentía esa sensación de que se quemaban sus manos. Y entonces, a la edad de 14 años, dice que ella, ¿cómo se llama?, entregó su vida a Dios. Y entonces dice que desaparecieron tantas cosas que a ella le sucedían. Entonces dice que ella ya no padecía de eso. Habló con su papá. Su papá estaba muy contento porque ella ya no padecía de sus cosas que ella a veces tenía. Que se quemaban las manos, que sentía que alguien la seguía. Y tenía deseos de hacer cosas malas. Pero sabemos que Dios cambió su corazón. Entonces dice que ella fue una niña de paz. Ella dice que le pudo comentar a su papá y a su familia de cómo Dios había cambiado su vida. Y entonces todos se bautizaron. Así que sabemos que Dios hace milagros. Y sabemos que, dice ella, que hace tres años el misionero llegó para ese lugar, a Gabón, donde construyeron una escuela. Entonces, pero ahora ella sigue pidiendo que, por favor, nosotros podamos contribuir para los proyectos del décimo tercer sábado, que es la construcción de escuelas en Nigeria. Y entonces queremos que nosotros podemos ayudar a ellas. Recuerden que cada sábado nosotros estamos recolectando nuestras ofrendas. Las podemos poner en una cajita. Aquí nosotros hemos hecho esta chocita. Y le hemos puesto un agujero acá para nosotros poder poner nuestra ofrenda y guardarla para cuando podamos llegar a nuestras iglesias y podamos traerla para que ellos puedan cumplir los proyectos que se tienen para este trimestre. Esperamos que todos podamos ayudar y los esperamos el próximo sábado.